¿Qué es la Biblia? Y comprender la voluntad de Dios para su pueblo. Por eso cada vez que nos acercamos al texto bíblico somos invitadas, somos desafiados a profundizar en su contenido, en el contexto, en su interpretación y también en la actualización constante de su mensaje. Para que sea mensaje de vida para nuestra vida, para que se revele como palabra de vida para nuestra vida. Sea también base para la predicación y sea también inspiración para la vida de la Iglesia. También somos invitadas y somos desafiados a reflexionar sobre su mensaje y a hacerlo desde nuestra realidad, preguntándole al texto en función de nuestras necesidades, de nuestras inquietudes. Porque tan importante como lo que el texto dice, es lo que el texto nos dice. Y otra de las cosas fundamentales cuando nos acercamos al texto bíblico, a lo que debemos sentirnos desafiados especialmente, es a comunicar el mensaje. Y eso lo hacemos mediante la elaboración de la predicación. Allí elegimos un texto que nos apele, que nos movilice, que nos desafíe, una estructura, un estilo. Y de esa manera esas palabras, que son palabras humanas, pueden transformarse en palabra de Dios para nuestra vida y para la vida de todos aquellos que escuchan ese mensaje. Para que esa palabra sea palabra viva, sea palabra que restaure, que fortalezca, que libere y que envíe especialmente. Que envíe para que la sigamos compartiendo, para que de esa manera, como dice la canción, en esa palabra también hoy nos hable nuestro Dios. Que así sea.